Pues no te agüites, qué chingado, qué puede hacer, te mostro la pinche mano para que no te duela, no me duele ahorita, me va a quedar así como coche nomás El día de hoy en la casa de los famosos, Glovis menciona que le duele bastante la mano y que incluso siente que está pisurada por dentro Por lo cual Lupillo le menciona que vaya con la jefa para que le saque una radiografía, ok la otra si le duele mucho la mano le va a cortar la mano para que ya no le duela Y se empieza a reír, cosa que a Glovis no le causó para nada gracia, menciona a Lupillo que si él no puede realizar las pruebas del líder Él le puede decir a la jefa, ok primero hago mi parte jefa, luego hago la parte de Glovis, pero sabemos perfectamente que eso no va a pasar Por lo cual Lupillo Rivera menciona y cuando salgas de la casa sales levantando la mano en símbolo de que aún así con la mano mala pudiste seguir Y menciona me van a firmar el yeso y Lupillo si por supuesto te lo vamos a firmar Además de esto lo que es Ariana menciona que se siente embarazada y menciona me embaracé en la casa de los famosos Con lo cual se empieza a reír porque su estómago está inflamado Además de esto lo que es Alfredo Adame ha ignorado completamente a Lupillo cuando le habló Y además de esto menciona a Lupillo que Aleska no paraba de llorar el día de ayer por la expulsión de Carlos Bueno como puedes ver Lupillo realmente es la misma persona que hemos visto cada día Literal va con una postura de narco a la casa Además de esto menciona que ya le van a quedar solamente 10 personas para sacar de la casa y finalmente ser ellos Por lo cual Glovis le dice que no, que van a meter a más personas Como puedes ver Lupillo por un lado ve a lo afectado en su cuarto pero por el otro ve todo lo ventajoso que es para él este juego Bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!